Hola chicos, ¿cómo están en el día de hoy? Acá en Chacanay chicos, vamos a continuar con Pokémon GO O sea, Pokémon GO, no mentira, me estoy ayudando Pokémon Móvil Y vamos a entrar a analizar un poco las mejoras de nuestro equipo Porque ya se nos viene un tema de que ya, obviamente, no vamos a poder seguir avanzando Porque Se nos ha puesto más difícil la cosa, definitivamente Y bueno, claramente esto va a ser que, tengo cosas que no utilizo, pero esto va a ser que No entiendo por qué esas ranuras no pueden ser ocupadas, siendo que ese es más 25 y este es más 25 Son el mismo bonus Podría dejarlo, o sea, ahora en ataque, estas de acá tienen mayor eficiencia que esas de allá Y acá podría usar un 109 Y ese viene a ser el más cómodo de todo, 120, 122 Este fue 11 Una recuperación de 6 Ahora va a aumentar el nivel de nuestra fuerza, probablemente nuestro equipo Tenemos muchas páginas porque seleccionamos muchos Pokémon Ahora también vimos el tema de cambiar la marmita Y ahora las marmitas son más fuertes La marmita es la caldera donde se hacen las pociones Ya para la gente que no sepa que es una marmita Entonces ahora entramos con 2800 Al primera fase es 2700 Eso quiere decir que estamos a 100 más arriba No es tanta la diferencia Probablemente este nivel vamos a tener que completarlo unas 3, 4, 5, 6 o 10 veces Hasta poder alcanzar un nivel digno para poder avanzar Voy a intentar igual avanzar sin repetir este nivel Porque quiero saber cuál es el funcionamiento Y si es que es capaz o posible hacerlo Ahora no sabemos todavía Estamos en un tema de probar Pero ya tenemos mayor conocimiento con respecto a las marmitas Con respecto a los adornos Con respecto a los ataques Pokémon Con respecto a los entrenamientos Ya tenemos un conocimiento más amplio de cómo funciona este juego Después de varios episodios que hemos jugado Así que bueno, es bastante bueno No hemos necesitado utilizar la recarga de energía Porque hemos pasado rápidamente estos niveles Y nos han dado logros Y bajo esos logros Nos han permitido seguir avanzando fácilmente Ahora empieza el reto Según mi opinión Porque claro, ya ahora cambia de nivel La estructura Ya no es que sea tan fácil subir de nivel Tal vez los primeros niveles sí fueron fáciles Pero Eso no quiere decir que este sea fácil Ahora tenemos un macho O un macho que me equivoqué Y claro Va a ser totalmente difícil Ahora no sé Qué tan fuerte es Ok Todavía no sé Estamos Todavía probando Y viendo qué tan fuerte es Por lo que se ve Y por lo que siento Es bastante fuerte No le hemos bajado tanta tanta vía Ahora Es débil Al agua Si no me equivoco Agua al hielo Así que el Lapras en este caso Va a ayudar mucho Snorlax Bueno, en realidad El conjunto que tenemos es bastante poderoso Y logramos matarlo Sin morir Porque claro Como adherimos piedras A nuestros Nuestros pokémones Al inicio de este episodio Eso nos dio la ventaja De poder Pasar rápido Pero Pero Los pokémones que hayan Ahí salía algo sobre las evoluciones Pero ahora ya viene Un nuevo desafío Chicos Que lo veremos a ver En el próximo episodio Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten el bloqueo Comparten el canal Y nos veo en un próximo episodio Cuídense